Hola, cuñada. Cuantos en vernos. Mucho mejor. ¿Qué quieres, Leticia? Ya les di la pastillita a la señora Eliana y a Caterina. Las dos duermen, que da gusto. ¿Y Miguel Ángel? Como usted ordenó, le dije que el bebé necesitaba pañales y la farmacia más cerca está como a 20 cuadras. Bueno, quiero que cuides muy bien a mi sobrina mientras Caterina duerme. No quiero que se despierte y se asuste. Sí, claro, Alicia. Yo me encargo. Antes de todo, ocúpate de distraer a los custodios. Sí. следует... Sigue. 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 Gracias.